hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar unas alas y para eso lo primero que haremos es una línea vertical que divida nuestro dibujo entonces desde acá vamos a sacar una línea hacia arriba y lo mismo por este lado de esta manera tratando que tengan como más o menos la misma forma teniendo en cuenta el centro por debajo también vamos a hacer lo mismo una curvita y acá igual una curvita así y luego vamos a bajar una línea a cada lado bajamos la línea y desde aquí arriba entonces doblamos doblamos y llevamos hasta unir con esta linecita que dejamos por acá igual vamos doblando hasta llegar hasta acá y listo de esta manera entonces ya tenemos la forma básica de nuestras alas entonces vamos a tomar marcador y vamos a darle forma a nuestro dibujo entonces vamos a hacer primero las líneas de arriba esta y luego vamos a tomar esta así estas partecitas de abajo se ven ya como plumas entonces vamos a bajar llevando la misma forma pero haciéndole curvitas de las plumas así estamos siguiendo esta misma línea acá por acá y acá entonces ahora aquí abajo vamos a hacer las plumas de esta que están aquí cayendo entonces bajamos por acá y desde aquí arriba bajamos una curva que se junta con esa que dejamos acá y podemos inclusive hacerle otra plumita entonces por acá otra pluma esto las vamos alargando y que lleguen más o menos hasta esta altura ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado es decir vamos a empezar haciendo acá las plumitas de este lado por acá así por acá listo y hasta acá ahora vamos a ir bajando estas haciendo las mismas plumas entonces por acá entonces por acá luego bajamos otra plumita luego otra más y bajamos la grandota que llegue un poquito más abajo de esta entonces abrimos y bajamos de esta manera con calmita por acá algo así alargamos esta por acá y así entonces ya hemos terminado nuestro dibujo de unas alas lo único que tenemos que hacer es borrar estas líneas guía que hicimos con el lápiz y listo una vez hemos borrado ya podemos proceder a pintar nuestras alas con él Gracias por ver el video Gracias por ver el video